Tengo la fortuna de que tengo un plantel muy vasto y que no hay mucha diferencia entre unos y otros, por lo tanto, si se confirman las ausencias, bueno, la de Janssen sí, no sé, la de Medina, pues tendré que buscar un reemplazante que me dará otras cosas seguramente, pero que, bueno, trataré de hacer lo mejor posible. Pero estamos todos igual, porque, como dices, en este caso, bueno, pues se facilita que no le veo la palabrita que encaje, se facilita la labor porque uno está automáticamente descartado por la lesión, por la caída y por su cirugía de hoy. Y los otros hay que esperar a ver la evolución de las PCR, es una cosa nueva, pero ahí tengo en el alambre hasta tres extranjeros con esta historia del COVID, ¿no? Entonces, imagínate, es nuestra presentación en casa, si bien es cierto que no nos puede acompañar nuestra gente, pues también es cierto que queremos en casa dejar una buena imagen, o por lo menos mejor que la que el otro día dimos. Y el rival obliga a estar a la altura de las circunstancias, por lo que hablamos, por lo extra, por la caja de resonancia que esto conlleva, por la magnitud de la institución rival, por los tamaños de sus jugadores, de su cuerpo técnico, de su entrenador, pues nos obliga a estar a la altura de las circunstancias. De mi parte, solo busco, más allá del rival en turno que es el América, mejoría en el equipo, ver mejor funcionamiento colectivo, con y sin pelota. Actitud fue buena con Atlas, fue buena, indudablemente, ni duda cabe. El equipo entregó lo que tenía en el aspecto físico, emocional. Pero en el aspecto futbolístico, a mi juicio, dejó que desear. Espero que demos un pasito hacia adelante en este compromiso. ¿Qué es contra América? Bueno, pues aún mejor. Y en este caso, pues sí, se da la coyuntura, pues que efectivamente, tanto Solari como yo, pues estuvimos en España. No coincidimos, lamentablemente. Sí, sí él en el campo, creo, y yo en la banca, sí me tocó contra el Madrid, seguramente. Seguramente, 2002, 2003, 2004, no me acuerdo. Pero seguramente, seguramente me tocó enfrentarlo. A la casualidad que venimos del otro lado del charco, pues mira, sí, eso es cierto. Y que nos metamos en la fecha 2, nos saludaremos con mucho cariño, seguramente. Y ya está, y ya está. Lo demás es menester de los jugadores. Gracias. Muchas gracias a todos. A toda esa banda. Por estar presentes en esta conferencia de prensa con Javier Aguirre. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes para todos.